Te corrigo, en las últimas horas del día de ayer ingresó un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad con heridas de arma blanca, heridas cortopunzantes. Bueno, las heridas en distintos lugares. Una de ellas involucra la región del glúteo, que es la de más importancia, por lo cual queda en observación hasta el día de hoy y bueno, se internó. Se internó para observar, ¿no? ¿No corre riesgo de vida? No, no corre riesgo de vida. Se quedó internado porque es una herida un poco más profunda y bueno, presentaba signos de sangrado y para ese control se quedó. ¿Un hombre de qué edad? 30 años, 30 años. Masculino de 30 años. Entonces fue en las últimas horas del día domingo. Las últimas horas del día domingo, sí. Es una persona que no reviste heridas de grabada, como decía usted, y se encuentra internado aquí en sala común. Correcto. Está en sala común y bueno, no reviste hasta hoy, estaba estable, así que bueno, se va a evaluar la conducta expectante, ¿no? ¿Se pudo saber algún detalle de cómo ocurrió o habría ocurrido el hecho? Y él refiere a alguna riña familiar. Él refiere a riña familiar, así que bueno, intervino la policía, se le tomó declaración y bueno, más que eso. Por otro lado, también se conoció que personal del servicio SAM, el servicio de emergencias, habría una persona que habría dado positivo, cómo se continúa trabajando en este sistema, teniendo en cuenta que esos son trabajadores esenciales y están a disposición también de la localidad. Sí, sí, correcto. Una señora del servicio del SAM dio positivo y bueno, se aisló las personas que estaban en contacto estrecho con ellas y bueno, consecuencia de eso, se recarga el resto, o sea, ellos cubren todo lo que es, digamos, la operativa del SAM, ¿no? ¿Cuántas personas aislaron respecto a este caso? Y son la persona que dio positiva y dos personas más. ¿Trabajan en el sistema de burbuja? Exacto, trabajan en el sistema de burbuja, porque ellos trabajan por grupos, trabajan por grupos que son las burbujas. ¿Cuándo se conoció esta información? Ayer, ayer se conoció. Bueno, cuando se hizo poco quedaron aisladas, pero bueno, el positivo se conoció y continuó el aislamiento de las personas, ¿no? ¿Y fue inmediato, digo, la llegada de los síntomas para esta persona que luego se tuvo que soparar? Sí, presentó síntomas y se hizo poco enseguida, como corresponde acá en este caso, ¿no? Por ser personal de la salud. Por otro lado, le consulto, ¿cómo está el hospital el día de hoy, lunes? Hoy, el día de lunes, tenemos alta índice de ocupación en terapia, tenemos bastantes personas internadas en terapia, y en la sala tenemos también un 70% de ocupación, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!